Hola, hoy te quiero platicar lo importante que es dormir bien. Durante el día gastamos energía realizando nuestras actividades diarias, y esta se repone mientras dormimos. Además, mientras estamos dormidos se liberan hormonas, como la del crecimiento, que es muy importante para el desarrollo de los niños. Dormir también ayuda en el aprendizaje y la memoria. Un niño debe dormir de acuerdo a su edad, ya que el sueño nos ayuda a cubrir diferentes necesidades. Según su edad, los bebés duermen aproximadamente 17 horas al día, los niños de 3 a 5 años 12 horas, los niños de 6 a 12 años 10 horas y los adolescentes 9 horas al día. Cuando no duermen lo suficiente, puede haber cambios de conducta y en el estado de ánimo, como agresividad o problemas para concentrarse. También puede haber dificultad en el aprendizaje y en ocasiones se confunden con niños con algún trastorno como déficit de atención o hiperactividad. Cuando un niño no duerme bien, también se puede afectar el crecimiento, pues la falta de sueño puede tener retraso en el crecimiento y en el peso. ¿Por qué no duermen bien? Muchas veces se debe a que tienen hábitos inadecuados, como por ejemplo, no tener una rutina establecida, el abuso en el consumo de alimentos altos en azúcar como dulces o chocolates, el consumo de bebidas como el café o refrescos, y la sobreexposición a dispositivos electrónicos. Algunas recomendaciones son No utilizar dispositivos electrónicos dos horas antes de dormir y no más de una hora al día. Establecer una rutina como leer un cuento. Establecer una hora para dormir procurando cumplir con las horas necesarias. Y durante la cena, consumir alimentos nutritivos y evitar los que sean altos en azúcar. Recuerda que el descanso es muy importante para tener energía para realizar nuestras actividades diarias y llevar una vida más saludable. No olvides revisar toda la información que la Red Estatal de Nutrición tiene para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.